Gran Hermano sigue en boca de todos y como no podía ser de otra forma, todo contenido relacionado al reality de los hermanitos da que hablar. Hoy, en una nueva edición de Los Papeloneros, conoceremos a esos ex-participantes del programa de Endemol que fueron golpeados por la tragedia. Rocío Ganser. La joven participó en Gran Hermano 2011, siendo esta la primera en ser eliminada de la casa más famosa. Luego de unos días y gracias a un repechaje de reingreso, Rocío volvió a la casa que poco tiempo después dejó de manera voluntaria. Bueno, suerte, disfruten y nada, a mí el premio no me interesa, así que hay mucha gente que se está matando acá adentro y bueno, yo no formo parte de eso, no va con mi manera de ser. Así que nada, le dejo el premio para todo, porque yo sé que si quería o se lo llevaba Cristian o me lo llevaba yo. Pero como no me interesa, me voy. Y tengo una muy buena vida afuera, la mejor, la mejor de todas. Así que, me voy. Un saludo a todos. Gracias, voy a seguir viendo. Está Bernardo Stamateas. Bueno, gracias a él fue donde empecé este camino de fe, donde conocí a Jesús, conocí a Dios. Y la verdad que me transformó. Miro videos míos de YouTube y digo, no puedo ser la misma, no soy yo. Pero bueno, y en marzo de este año, empecé a venir acá a esta iglesia, que es Cristo la Solución, y acá encontré mi casa. Mi familia está acá. A ver, es el mismo cuerpo, pero... Este cambio en su vida la llevó a querer coquetear con la política, primero de la mano de Sergio Massa, y posteriormente, José Otavis. La ex gran hermano que ya arrojaba algunas señales de profundos problemas personales por la muerte de su padre, y no siendo internada en un centro psiquiátrico en el año 2017. Unos meses después de su paso por el centro de salud, Rocío, quien nunca había podido recuperarse de su dura depresión, se quitó la vida arrojándose de un departamento en el barrio de Las Cañitas. Tras su muerte, fue imputado el psicólogo Gervasio Díaz Castelli por supuesta negligencia profesional, y por haber contribuido en el desenlace de la modema. Hora después de su muerte, se encontraron audios que le mandara el profesional a la ex gran hermano, de uno de los cuales no pueden ser reproducidos por este medio. Y no sigas diciendo que tenés las cosas claras, Rocío, porque estás saliendo de una crisis, y cuando uno está en crisis y uno está mal, uno tiende a proyectar ciertos aspectos de uno sobre las personas. Es toda una gran masa proyectiva que ahora nos lo estás haciendo a nosotros dos, ¿viste? Somos dos perversos. ¿Qué sé yo, Rocío? La verdad que al otro también todo esto le producí algo. Vos no lo registrás, pero al otro también, ¿viste? Porque uno puso mucho en esto, y uno puso mucho en tu proyecto terapéutico. Encima, me hablás de dinero, te di, te di a cinco mil pesos. No solo que no tenés la grandeza de agradecer, sino que encima te quiero decir, yo sé que no tenés un mango en el día a día, y que lo que sabés es que me cuesta a mí, sabés lo que me cuesta a mí, porque no es que soy un kiosquito, que estás todo el día laburando. Encima me decís como que se te cortó la ayuda, ¿quién te la cortó? Habíamos hecho un pacto, te di cinco mil, te di para dos semanas, ¿quién te la cortó? ¿De dónde sacaste eso? Díaz Castelli, quien siempre había negado ser el psicólogo de Rocío, finalmente fue absuelto por la justicia sin ser llamado indagatorio. Esto claramente indignó a la familia de Gansedo, quienes en un comunicado expresaron su descontento. Tamara Paganini, la participante de la primera edición de Gran Hermano, es una de las más recordadas de toda la historia del ciclo televisivo. Luego del reality, la alta exposición la llevó a ser permanentemente abordada por el público y los medios de comunicación. ¿Cómo viviste el post-éxito? Éxito. Escuché una frase una vez que dice, la fama no te cambia, te delata. Fuuu. La verdad que a mí la fama me hizo mucho daño. Ahora los haters te escriben o te mandan un audio, qué sé yo. En ese momento los haters me escupían gallos en la cara, en el cuerpo, si iba a hacer una presentación, algún bolillo, porque no tenía otra manera de trabajar que no sea esa. No podía conseguir un laburo normal. Lo intenté y fue uno de los peores momentos de mi vida. Puntualmente, sentís hoy a la distancia, ese momento de fama que fue en el año... 2001. 2001. O sea, 21 años atrás. Hace 21 años atrás. ¿Qué? ¿En qué te hizo daño? En todo lo que decían de mí, Gastón, vos no sabés las barbaridades, las cosas tan crueles, oscuras e inimaginables que escuché directamente de la boca de alguien, este... La cantidad de barbaridades que dijeron de esta gran mujer que tenés adelante tuyo, no te puedo explicar. Esto la llevó a autoexiliarse de los medios de comunicación durante varios años. Sin dudas, lo más doloroso que le pasó a Tamara fue la pérdida de sus hijos en los últimos meses de embarazo. Bien superado lo tenés como lo estás contando, ¿eh? Sí, sí. Bien superado, pero es un gran dolor. Yo lo estoy contando por arriba. Es un gran dolor. Yo te cuento los detalles de esos 10 días. ¿Hace cuánto que fue esto que viviste? En 2016. Y no hace tanto. Nacieron el 15 de septiembre y Donatella falleció el 25 de septiembre. ¿Estaba tu pareja al lado tuyo cuando pasó esto? Si no hubiera estado él, yo creo que... Fue mi sostén. ¿Seguís estando con él? Fue mi... Ah, muy bien. ¿Cómo se llama él? Sebastián. Sebastián te mandó un beso, millones de besos. Qué bueno que la pareja esté al lado tuyo. No, es que muchas parejas cuando sucede algo así terminan separándose. Porque es mucho, ¿viste? Se echan culpas y cosas. Matías Bañato. Así que hace 30 años ocurrió uno de los peores crímenes de nuestra historia. Toso Álvarez González provocó un incendio en la casa de la familia Bañato que terminó con la vida de todos sus integrantes y un amigo de los hijos. Matías, quien solamente tenía 16 años, por escapar por la ventana salvando su vida y siendo el único superviviente de la denominada Masacre de Flores. Estábamos sufriendo amenazas por parte de este monstruo, como le decíamos nosotros mis hermanos. No podíamos salir de casa a la noche, viste, mis viejos no querían que nosotros salgamos. Hoy como adulto te pasa que vos pensás que en tu casa no te puede pasar nada. Y cuando sos chico con tus viejos, menos. Así que bueno, comimos, nosotros teníamos cada uno en nuestro dormitorio. Me acuerdo que eran tipo 10 y media por ahí, que ya cortaban el teléfono. Porque las amenazas más fuertes por parte de él venían a la madrugada. Sonaba el teléfono y no paraba, era un llamado tras otro. Terminamos de ver el partido, que era, me acuerdo, San Lorenzo Independiente. Y vimos el partido, entonces nos fuimos a acostar. Yo ya fumaba, entonces, viste, cuando se iban a acostar ellos yo me iba al baño a fumar. Y bueno, me encerré en la pieza, me acosté y nada, me dormí. Era más o menos a las 3 y 10, una cosa así. Empiezo a sentir un calor, pero era, no sé, es indescribible. Me despierto con mucho calor y apenas me levanto, me acuerdo que la primera sensación que tuve era de querer respirar y era como si hubiera tenido una tabla, viste, en la garganta que respiraba y no me llegaba el aire. Manotí la ventana, saco para respirar y cuando me asomo para respirar veo a un vecino. Nada, el tipo empezó los gritos a decirme, Matías, tirate, tirate. Prendieron fuego la casa. Todo el tiempo estaba, no, no, es un sueño, es un sueño, viste, estaba todo el tiempo. Me acuerdo que me repetía eso. Miré la puerta del dormitorio y veía como luz abajo. Entonces lo miré a Norberto y le dije, no, le digo, pará que se despertaron. Están mis viejos, están mis hermanos. Están despiertos, seguro. Bueno, él estaba como loco. Él obviamente de afuera veía lo que era la casa y él lo único que quería es que yo me tire. Respiré, me saqué la remera que tenía puesta, tomé aire y me fui para la puerta. La misma fuerza me tiró el piso. Es como que el fuego me fue empujando a la ventana. El ruido era terrible. Era, viste, de vidrio que explotaban. Y Norberto cuando me dice que me dice así, tirate, viene un policía que venía del lado de la avenida Carabobo y el policía me empieza a gritar que no me tire porque estaba prendida a fuego la calle también. Se había rociado, he rociado toda la vereda y hasta parte de la calle. Y yo me acuerdo todo, como te digo, hasta ahí. A ocho años de la tragedia, Matías participó de Gran Hermano 3 quedando en el cuarto lugar. Fructuoso Álvarez González finalmente fue condenado a prisión perpetua un año después del múltiplo homicidio pero lamentablemente en el 2004, dado que era ciudadano español, fue extraditado a su país natal donde terminó siendo liberado unos años después. Afortunadamente en el 2011, en medio de constantes amenazas hacia Bañato, fue recapturado y puesto en prisión nuevamente en la Argentina. Maipi Delgado Nos despedimos con una tragedia que afortunadamente no contó con víctimas fatales pero que desde lo material representó un gran problema para Maipi Delgado. La ex participante de GH 2015 se encontraba participando de una obra tratada en Mar del Plata cuando su departamento se incendió a causa de un cortocircuito. Este incidente la llegó a perder todo. Así, bienes que tengan que ver con lo afectivo, desde el recuerdo de una foto, desde la ropa de tu abuela, de tu mamá, ¿eso has perdido o lo tenías en otro lugar? No, yo en mi casa tengo todo. O sea, la verdad es que tengo todo, aparte de este fin de semana que pasó, justo hice la mudanza desde Mar del Plata, así que me llevé todo. O sea, en mi casa tengo todo. Maipi, ¿pero qué pasó específicamente con tu vecina? ¿Ella se fue del departamento? ¿Había dejado el aire prendido? O sea, ¿cómo se dio? No, ella estaba durmiendo ahí, Corita. Ah, ¿estaba durmiendo? Sí, ella estaba durmiendo, esto fue como a las 2, 3 de la mañana. Esto es lo que me dijeron los ingilinos de otro departamento, que ella estaba durmiendo, se despertó con el fuego, pero ya como es un dos ambientes medio grande, no se dio cuenta. O sea, el incendio ya estaba totalmente avanzado en lo que es el living, porque le agarró la cortina, los sillones, todo. Y bueno, ella lo único que pudo hacer es salir, sacó a uno de sus perritos, porque tiene dos, y el otro quedó adentro. Lamentablemente esa es la mascota que falleció, ¿no, Maipi? Sí, 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 David. Maipi, no me queda claro lo que te habían dicho, si hubieses tenido la desgracia de estar ahí con las ventanas abiertas, ¿qué hubiese pasado? ¿El fuego hubiese transitado desde la casa del lado, la lindera, hasta tu departamento? Sí, por el aire acondicionado, por el mismo... ¿Por el mismo conducto? Nosotros tenemos conectados el aire acondicionado, sí. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse a nuestro canal y háganle un clic a la campanita de notificaciones.